buenos días luis es jose y recientemente hablamos en el teléfono sobre el tema de que necesitas un website para tu negocio y quieres utilizar tu website para generar más llamadas para tu negocio usualmente yo empiezo estos vídeos analizando el website de la persona que le estoy grabando el vídeo para pero me dijiste también que no tiene website y tampoco no encontré ninguno so lo único que encontré fue su página de facebook la única razón por qué lo incluye en este vídeo es porque parece que alguien tuvo acceso a tu cuenta de facebook y cambió lenguaje a mandar y no no sé si eso es cierto no sé si todavía utiliza esta cuenta pero ya vi que tiene el mismo correo electrónico y el mismo número de teléfono ahora vamos a empezar el vídeo y para este vídeo vamos a usar la palabra clave de commercial clean service en tampa que es el servicio que tú te enfocas o cuando hablamos en el teléfono me dijiste que el servicio que tú te enfoca este comercial so para que entiendan cómo se funciona vamos a hacer este vídeo bien simple y usar solamente una palabra para que entiendas cómo esto funciona pero el mismo método método aplica para cualquier otra palabra ok sólo cuando tú buscas algo en google lo primero que tú ves es la sección de anuncios o aquí están anuncios después estás el mapa y después está los website que están rankeando orgánicamente en la primera página de google so hay dos informaciones que te quiero introducir y dar es que 30 por ciento del tráfico que buscan servicio se enfoca y se queda en esta área del mapa para arriba los otros 70 por ciento del tráfico usualmente se enfoca en la sección orgánica de google so por eso es importante que tu website aparezca en la primera página de google porque pregúntate esto a usted cuando fue la última vez que fuiste a google y fuiste a segunda página tercera página probablemente nunca y si fue o si lo ha hecho tal vez fue una rara ocasión so que iba a empezar la primera parte del vídeo de analizar tu competencia porque porque cuando analizamos la competencia ya sabemos que hay que hacer para tu website para que tu website tenga los mismos resultados o si no mejores resultados so vamos a empezar con modern cleaning solutions que está rankeando número uno orgánicamente ok este website aquí para que vea tengo una herramienta ahora vimos está generando 182 tráfico orgánicamente por mes y la sub página está la página de ello yo ya le hice un highlight al contenido y lo hice porque quiero que vea la importancia del contenido cuando viene con dos se trata de hacer un website lo más importante no es el diseño es el contenido y porque tu pregunta el contenido es importante es porque cuando google va por la red buscando diferentes website para ver cuál es el más relevante perdona que mi español es malo no sé si es relevante la palabra correcta pero en inglés es relevant si cuál es la más relevante a lo que la gente busca por ejemplo la palabra clave de commercial cleaning services tampa es más relevante a esta página aquí por eso está número uno y por lo que ves si miramos aquí ves modern cleaning solutions providing commercial cleaning services en tampa commercial cleaning company in tampa commercial cleaning solutions commercial cleaning cleaning en tampa ya ves que el contenidos es bien importante por eso está número uno no es por el diseño ahora vamos para la segunda competición que es jam pro también está generando 138 tráfico orgánico 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 de que el segundo factor para arranquear en google es backlinks y perdona que no se dice esa palabra en español pero básicamente lo que es un pack link y yo te demuestro vamos para aquí rápido ya encontré el link y cuando lo presionó me lleva a la página de jam pro así es como funciona los backlinks y estos backlinks por lo que ve aquí hay datos que indica su ranking da autoridad a esos website y entre más alto más más alto google los va a arranquear en la página de la primera página de google por eso es muy importante cuando uno hace los backlinks que elías los backlinks correcto para que no tenga un puntuaje bajito y la última parte de generar más clientes para tu negocio es rankeando en la parte del mapa de google son básicamente esto bien similar como rankear orgánicamente aquí pero en vez en vez de backlinks necesitas citations son básicamente las citations son por ejemplo como facebook que tiene tu información tiene tu número de teléfono tu correo electrónico y tu nombre de tu negocio entre más tenga más autoridad google te da a ti por ejemplo tú quieres tener esa información en la website como yelp facebook angie's list yellow books todo eso y obviamente hay más factores que te ayudan a rankear más alto en esta sección del mapa pero las citations son las más importantes ok espero que aprendió algo este vídeo si tiene otra pregunta me avisas y espero que tenga un buen día muchas gracias